Pero no tengo para grabar en ella Mi computadora es Una tostadora Oh cabrón Eh wey me dijeron que el agua estaba mojada Spiderman Spiderman Ah wey yo no seria Spiderman Seria el puerco araña Su polita redorcida Cabecitos con su trompita Algún día tendremos novia wey ¿Como? Esta Algún día tendremos novia Tu no te preocupes El macho Yo no cuento Tsunami este o Vamos para arriba Tsunami Tsunami Ah cabrón no se llama Tsunami El El Titanic El de este madre El Ahí está Tienes Ay wey Arriba No trae el de dos El de esa madre De arriba wey ponme pare Dijo de tu Puta madre Pinche madre Ya me encabroné Buenisima wey La madre eres un perro Izquierda No wey Aja Perrillo el vato Ríete 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 Pinche madre Otra vez este pinche mapa horrible El macho ¿Kalajari? ¿Qué wey? ¿Kalajari? Sí wey Vamos al Al Este Tsunami Vamos al tsunami No mames Le reventé todo el hocico con un ¿Dónde está el otro? Lo maté a los dos Ah que asco me das Neta ¿Por qué me robaste ese kill? Era mía wey Ay le pegó Yo le metí uno de 110 con spas A lo tiro fantasma Tailandés Diez cuatro afirmativo A ver habla en clave como si fuéramos de la policía Pues está en Ciento y cinco Este maltao Diez cuatro Diez cuatro Ciento cincuenta coordenadas suroeste Yo tengo un beso Le reventé la pezuña Mira wey No seré Luay ni Donato Pero todos mis tiros van al zapato A ver ¿Lo bajaste? Vamos, vamos 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 a ir Como quieras Aguanta Agacho Le volé todo el perro Siku Y él a mí también ¿Qué? Estoy imbécil No puedo sacar No escuché ¿Qué mierdas dijiste? Estaba conmigo Estaba conmigo Yo estoy abajo Tuyo, idiota No, me estaba conmigo Ah, la mierda Lo mataron Espera, espera No se llama Muy bueno Ay, su puta madre Ya lo vi Estoy tirando un perro Bien perro Intenso No me interrumpas Ándale wey ¿Qué wey? Por meterte en mi PVP intenso con mi amigo Eh wey, ganamos Somos unos ratones Ganamos wey A huevos Subí a diamante y dos Más cuarenta y uno Mira me dieron un like Uy, la reata era yo ¿Cuánto daño hice? Se te sienta, Paco Dice el doble Voy a subir aquí al techo ¿Qué wey? Uy, chingada madre Ni uno no te puede complacer con nada Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Le rompí todos los perros Hico que tiene de pendejo Uy, se fue a curar No te vayas a meter Te metiste Pues su puta madre ¿De cuánto esta mierda baja? Baja, sí, wey No mames ¿De cuánto esta pendejada baja de nueve? Güey, yo estaba atrasado para el dios A ver, a ver, a ver Seguí disparando Ay, no joda No me va a pudo ¿Nos salimos y perdemos tres puntos? No, güey, aquí no se acaban Bastante, ¿no? ¿Qué? Aquí no se acaban bastante, ¿no? No, güey ¿Seguro? Sí, güey, seguro ¿Por qué no me avisas que eres cuadra? No, güey, ya te vamos a pillar Que nos quiten menos 30, ¿no?